El pensador mexicano que mató a Dios antes que Nietzsche, comparte este video que te lo cuento. El siglo XIX es el siglo del ateísmo, pues los grandes sistemas filosóficos denostaban a la religión. Auguste Comte, padre del positivismo, pensaba que la ciencia era el único conocimiento válido. Karl Marx dijo que la religión es el opio del pueblo, y una de las frases más citadas de Nietzsche rezaba, Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos? No obstante, antes del nacimiento de dicho filósofo, en 1836, el mexicano Ignacio Ramírez, también conocido como el Ligromante, pronunció un discurso en la Academia de Letrán, donde declaró, No existe Dios, los seres de la naturaleza se sostienen a sí mismos. Este hombre era un erudito y activista, fue enjuiciado en varias ocasiones. Una de ellas fue que en un periódico pidió a los indígenas sublevarse contra sus opresores, y en otra, tras una crítica al presidente de México, Antonio López de Santana, fue encarcelado 11 meses. Después fue liberado tras la revolución de Ayutla.